Otra noticia buena, se reúne a la selección femenina de mayores en fútbol, se reúne otra vez la selección, las chicas poderosas como le llaman, van a hacer unos partidos de fogueo, ¿por qué? Porque viene el Panamericano y si consiguen cupo van al mundial, de manera pues que todo esto es importante. La polémica que rodeaba a la selección femenina de fútbol quedó atrás y luego de 250 días, por fin las jugadoras están concentradas para los próximos encuentros amistosos en Perú, que servirán como preparación para los Juegos Panamericanos 2019. Nosotras sabemos que vamos a Perú a ganar, pero más que a ganar es a trabajar como equipo. Este es el primer microciclo de entrenamiento de seis, el director técnico Nelson Abadía reconoce que será un trabajo duro, pero confía en sus convocadas. La expectativa es que se mejore mucho la parte competitiva, que haya competitividad y eso es importante para nuestras jugadoras, además dentro del contexto mundial, pues el hecho de tener liga profesional nos da un plus también diferente. Sin duda las superpoderosas están felices y sobre todo sorprendidas por la convocatoria, pero están confiadas y saben que le darán una nueva alegría al país. La importancia de los Juegos Panamericanos porque es el antecesor a los Juegos Olímpicos, para nosotras es un torneo demasiado importante, es el último que tenemos en este ciclo olímpico, entonces es un momento que queremos vivir. De las 21 convocadas, cuatro jugadoras hacen parte de la Liga Antioquia de Fútbol Femenino. Los partidos amistosos serán el próximo 4 y 7 de abril en Lima.